El buen pastor es una de las revelaciones más hermosas que Jesús nos hace a través de este evangelio al nombrarse pastor de toda la humanidad pero hay un hecho muy importante que nos deja en nuestros corazones la mayor enseñanza del maestro porque en su forma de hablar de abrir estos pasajes bíblicos penetran en nuestros corazones de una manera sencilla y llena de amor yo soy el buen pastor nos habla de este pastor que está encargado de las ovejas y que sabe que dentro del redil hay peligro que hay una que de pronto se extravió porque al contarlas todas solamente se da cuenta que hace falta una pero él no se va a casa a descansar sin ir a buscar esta oveja perdida y va por los campos buscando hasta encontrarla y cuando la encuentra la toma en sus brazos y la cuida y la mayor enseñanza es que él dejó las 99 ovejas para venir a buscar la perdida en verdad les digo el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino que salta por algún otro lado este es un ladrón y un salteador el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz llama por su nombre a cada una de sus ovejas y la saca fuera cuando ha sacado todas sus ovejas empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz a otro no lo seguirán sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños jesús usó esta comparación pero ellos no comprendían lo que se les quería decir jesús pues tomó de nuevo la palabra en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas todos los que han venido eran ladrones y malhechores y las ovejas no les hicieron caso yo soy la puerta el que entre por mí estará a salvo entrarán y saldrán y encontrarán alimento el ladrón sólo viene a robar matar y destruir mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas no así el asalariado que no es el pastor ni las ovejas son suyas cuando ve venir al lobo huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa a él sólo le interesa su salario y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco los míos como los míos me conocen a mí yo mismo que el padre me conoce a mí y yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas tengo otras ovejas que no son de este corral y a esas también las llevaré escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor el padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo nadie me la quita sino que yo mismo la entrego en mis manos está entregarla y en el recobrarla este es el mandato que recibí de mi padre palabra de dios te alabamos señor